El caso de un ataúd de cristal El caso de un ataúd El caso de un ataúd de cristal El caso de un ataúd El caso de un ataúd El caso de un ataúd de cristal El caso de un ataúd de cristal Sino uno adecuado para el sueño eterno en su propia infinidad ¿Pero qué es un ataúd sin un cuerpo? El suyo es el adecuado El ataúd y el cuerpo Ahora necesitamos algo de luz Un poco de magia La despedida final Un ataúd y un ataúd y un ataúd y un ataúd y un cuerpo frotado en el espano Rodeados de los misterios del universo A años luz por encima de la tierra Así hasta el millón ¡Aysúd y un ataúd! ¡Aysúd y un ataúd! ¡Aysúd y un ataúd y un ataúd! Muy bien. ¿Estáis todos? Sí. Bueno, sinceramente, este estreno no ha sido muy afortunado. Hay que mejorar cosas. ¿Paul? Sí, ya lo sé. El foco debería haberte iluminado a ti en vez de a la señora durante la broma de la caída. Bien, ni la demora que ha habido antes del intermedio. Verás, a todos les cuesta mucho abrochar los cinturones nuevos. ¿Betty? Estoy en ello, Daily. Gracias. Anne, has estado muy desplazada del foco durante el número final. Lo sé, lo siento. No veía bien la marca. La haré más grande, no volverá a ocurrir. Lo siento. Eso es todo. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo. Casi me mato al volver a escena en el número del hielo cortante. A Jake se le olvidó mover el armario. No se me olvidó. Había tan poco sitio que no pude ponerlo donde siempre. Ah, entiendo. Y decidiste dejarlo allí para que todos nos tropezáramos con él. Una idea estupenda. Soy consciente del problema y lo arreglaré. Procura que esté solucionado para la actuación de la noche. De acuerdo. Si no hay nada más que decir, hasta la función de la noche. No le hagas caso. Eso no venía a cuento, Kate. Si tenías alguna queja, haberme la dado a mí. Estabas muy ocupado, Jake. Lo único que te preocupa es cuidar de tu mujer. Me has hecho quedar mal. Y eso no está bien. ¿Qué hacer estos papeles fuera de su sitio? Tu mujer está con Betty. Tordará un rato en llegar. No. No. ¿No es eso lo que dijiste en Portland? Lo de Portland fue un error. Hemos terminado, Kate. Se acabó. No, David. Me temo que no. Creo que a David le va a encantar. ¿Oh? Me parece genial. A ver si puede utilizarlo esta noche. ¿Cómo demonios pudiste quedarte embarazada? ¿Tú qué crees? ¿Qué vas a hacer? Depende. ¿De qué? De lo que vayas a hacer tú. Podría irnos bien. Estoy casado, Kate. Siempre puedes solicitar el divorcio. Yo no quiero divorciarme. Tal vez Judy siquiera. No te atrevas a decírselo. No te atrevas, ¿me oyes? Si le cuentas esto a quien haré que te arrepientas durante toda tu vida. ¿Me has entendido? ¿Sabes una cosa? Creo que dada la situación, lo mejor que podría hacer sería... cogerme un permiso indefinido. Ya sabes, así podría arreglarlo de otro modo. Pero sigue habiendo un problema. Y es el económico. ¿Cuánto? ¿Por qué no lo pensamos un poco mejor? Y después de la función, lo hablamos, ¿eh? ¿Te parece? Ah, hablando de otra cosa. En serio, en serio, en serio. Lo que quiero hacer es el número del ataúd. Empezaré esta noche. ¿Estás de acuerdo, verdad? Se lo diré a Al. Gracias. Creo que es lo menos que puedes hacer. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer después de trabajar? Tengo planes. ¿Y mañana por la noche? Oh, te lo diré lo más educadamente posible. Mira, Paul. No me interesa. ¿Tampoco te interesa ayudarme a gastar mil pavos? ¿De dónde has sacado mil dólares? Cena conmigo y te lo diré. No, gracias. Ah, venga. ¿Por qué no? Porque no eres mi tipo. ¿No soy tu tipo? No. Déjate que te diga una cosa. Cualquier hombre con mil pavos en el bolsillo es tu tipo. Paul. ¿Sabes cuánto dinero te quedará mañana? Nada. ¿Sabes por qué? Eres un perdedor. David. Hola. Aquí me tienes. ¿Qué ocurre? Ah, no he decidido. Kate va a hacer el número del ataúd. ¿Se va a quedar con el número final? Sí, ya lo he decidido. Y ahora en adelante lo hará ella. ¿Por qué? Porque lo digo yo, por eso. Mira, Anne. Lo siento. David. Solo tienes que alargar la mano derecha y empujar. ¿Ves? Betty, no encuentro mi varita. La has visto por algún sitio. No está aquí, lo siento. ¿Te ha dado el recado, el avisador? No, ¿qué recado? Tus invitados han llegado. ¿Invitados? Se me había olvidado totalmente. ¿Has visto a Judy? No, no la he visto. ¿Te importaría buscarla? Dile que Perry Mason está aquí. Bueno, ahora colócalos en sus asientos. Empieza dentro de un cuarto de hora. David querrá verlos cuando haya terminado el espectáculo. ¿Hace mucho que le conoces? Tres años. Actúa en una función benéfica que organizamos para conseguir dinero para esos niños. Entonces él era famoso y hoy es una estrella. Pero sigue actuando en la función todos los años. Es la única vez que nos vemos a él y a Judy. Perry, qué alegría verte. A mí también me alegra, David. ¿Cómo estás, Dela? Muy bien. Oh, David. Mi socio, Ken Malansky. Encantado de conocerle. Igualmente, es un placer. Gracias por venir. Y yo le agradezco las invitaciones. Un momento. ¿Se le ha perdido esto? Mi reloj. Perry, he oído que los beneficios de este año son menores. La recesión hace que las obras de caridad disminuyan. ¿Se cubrirían tus objetivos y darás las ganancias de la función de esta noche? Seguro que sí. Pues eso será lo que hagamos. Muchísimas gracias. Judy y yo lo hacemos de todo corazón. Al fin y al cabo no tenemos hijos. ¿Y Judy? ¿Dónde está Judy? No lo sé. Creo que todavía no sabe que estáis aquí. Después del espectáculo, podremos reunirnos todos, ¿verdad? Sí. Claro. David. ¿Va todo bien? Ah, sí. Bueno, no del todo. He extraviado mi varita. Mi varita de la suerte. Es como una pata de conejo. La utilizo siempre. Como el pañuelo que Perry lleva en el bolsillo cuando está enfrascado en un caso. ¿Tienes un pañuelo de la suerte? De la de un grano hacia una montaña. Oh. Bueno, sé que parece ridículo, pero no voy a ser capaz de relajarme hasta que encuentre ese objeto. Tendréis que perdonarme. Te veremos después del espectáculo. Venid a los camerinos. Avisaría a seguridad. Buena suerte. Gracias. ¿Estaba disgustado por haber perdido esa varita? Bueno, no es una simple varita. Es un mecanismo de ayuda. Es su manera de enfrentarse al miedo escénico. ¿Dónde has aprendido tanta psicología? De un hombre que utiliza un pañuelo de la suerte. De un grano, una montaña. Perry. Max. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué crees que estoy haciendo? Vaya, por fin has venido a ver el espectáculo. He venido a ver si era verdad. ¿A qué te refieres? Así me has estado robando. Robándote. ¿Quién te ha dicho eso? Todo acaba sabiéndose, chico. Tú has sido mi mejor alumno, David. ¿Cómo has podido... ¿Cómo has podido hacerme esto? Oye, te aseguro que cada número del espectáculo es creación mía. Me he basado en los principios que tú me enseñaste, pero nada más. Si no te importa, lo comprobaré por mí mismo. Hazlo. Atención, diez minutos para empezar. Te he estado buscando por todas partes. He estado por ahí. Ha venido Perry. Pasado. Nada, en absoluto. Ahora que nos acercamos al final... Pensemos un momento en la muerte. No en la tierra. Sino ahí arriba. La muerte en el frío vacío del espacio infinito. La última frontera. Si usted fuera un colono del viejo oeste, le enterrarían en la pradera solitaria. Y en el caso de que fuera un marinero, le enterrarían en el mar. Pero ¿qué pasaría si hubiera ahí arriba? ¿Qué se puede hacer con la muerte en el espacio? Les mostraré lo que yo haría. Primero conseguiría un ataúd. Pero no cualquier ataúd. Sino uno adecuado para el sueño eterno en la propia infinitud. Pero ¿qué es un ataúd sin un cuerpo? El suyo es el adecuado. El ataúd y el cuerpo. Ahora necesitamos algo de luz y un poco de mágica. La despedida final. Un ataúd y un cuerpo flotando en el espacio. Rodeados de los misterios del universo, hay luz por encima de la tierra. Así, hasta luego. Que ya vieron ambulancia. Sí, sí, claro. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Un accidente, teniente. Ya veremos, ya veremos. Es el director, ¿verdad? ¿Está dispuesto a contestar a unas preguntas? Creo que sí. ¿No tiene inconveniente? Eso depende de las preguntas. Bien, para empezar, ¿qué se suponía que debía ocurrir al abrirse el ataúd? Nada. Nada. Debería haber estado vacío y Kate lejos de él. Bien, ¿y dónde debería haber estado? Saliendo por ahí para reaparecer por el patio de butacas. Ajá. ¿Por qué no me lo cuenta de nuevo, desde el principio? ¿Qué? ¿Le diga cómo funciona? Explíqueme cómo funciona. No tienes más remedio, David. Lo que el público no ve durante el desarrollo del número es esto. Mi ayudante se introduce en él. Yo cierro la tapa y ella se desliza por esta trampilla hasta un compartimento secreto. Mientras mi mujer engancha un cable. Ustedes no la ven, ya que su traje negro se disimula sobre el fondo negro. Yo atraigo la atención del público, la ayudante sale del compartimento secreto y se desliza a través de la cortina. Y después, mientras el ataúd se eleva mágicamente en el aire, ella, a través de los bastidores, reaparece tras el público. Pero podíamos verla dentro del ataúd mientras se elevaba. Lo que ustedes veían era una proyección. Una imagen grabada previamente, sincronizada con exactitud. Digamos que se proyecte una película en un lado del ataúd mientras se eleva. ¿Recuerdan el gesto de despedida que hizo? Sí, eso también está grabado. Así que la pregunta es, ¿por qué la señorita Ford no salió del ataúd y se introdujo en el compartimento secreto como estaba previsto? Porque la trampilla no se abrió, esa es la razón. Bob, ¿a esto se refería? Sí, señor. Esta varita que ven la estaba atrancando. Y cuando la señorita Ford se metió en el ataúd quedó atrapada. De forma que solo podía ir hacia abajo. Ahora, la pregunta es, ¿sabe alguien a quién pertenece esta varita? Es mía. La estuve buscando hasta que se subió el telón. Y salí con una de repuesto. Pero, ¿normalmente guardabas la varita en tu camarino? No tengo la menor idea de cómo pudo llegar hasta el ataúd. Dios mío, es horrible. David, a menos que el fiscal aporte alguna razón por la que quisieras que Kayford muriera, dudo que seas detenido, así que tranquilízate. ¿Le harán la autopsia? Sí. Es el procedimiento habitual que se sigue en estas ocasiones. ¿Por qué? Estaba embarazada. Me lo dijo antes del espectáculo. Pero me acosté con ella una vez. Una vez solo. Había bebido mucho. Lo que no es ninguna excusa. ¿Quién más podría estar al tanto de eso? No lo sé. Quería dinero. ¿Y tú se lo diste? Íbamos a hablar después de la actuación. No llame a la puerta con tanta fuerza. Señor Katz, me temo que voy a tener que detenerle. ¿Cuál es el cargo? Asesinato en primer grado. ¿Premeditación? Sí, podemos demostrarlo. Había dos personas detrás de la puerta del camerino del señor Katz. Cuando la señorita Ford le comunicó que estaba embarazada, una era su esposa. ¿Yudy? Y la otra, la encargada del vestuario, Betty Farmer. Y ha sido la señora Farmer quien nos lo ha contado todo. ¿A qué se refiere con todo? Cuando la señorita Ford le sorprendió con la noticia de que estaba embarazada, su cliente no solo se disgustó, sino que además la amenazó. No la amenacé. Según la señora Farmer lo hizo con toda claridad. Y eso, sin ninguna duda, me parece que le va a complicar la vida. ¿Es cierto que fue un asesinato premeditado? La ciudad está sobrecogida. Señores, no tengo nada que decir. ¿Cómo va a enfocar su defensa? ¿Hay algún motivo pasional? ¿Cree que hay varios sospechosos? ¿Le ha influido la amistad que tiene con el acusado para aceptar el caso? No tengo nada que comentar. ¿Que alguien estaba grabando el espectáculo? Me acuerdo de haber visto a una mujer joven con una cámara a mi derecha a unos dos metros. Pero eso no está permitido, lo decimos en cada representación. David, estoy seguro de que esa norma se la saltan muchas veces. Sí, deberías estar agradecido. Esa grabación puede sernos muy útil. Sí, la encontramos. Ya. ¿Ayer el teatro estaba al completo? Siempre lo está, estaba. Puesto que aquella zona estaba reservada, será fácil localizar a esos espectadores. Tú mismo te has marcado la pauta. Manos o la obra. Y yo le sigo. David, dime, ¿todo el mundo que trabaja en el espectáculo conoce el truco del ataúd? Contrato a la gente con la condición de que firmen un documento que les prohíbe divulgarlo. Entonces cualquiera de ellos podría haber saboteado el mecanismo. Supongo que sí. De entre esas personas, ¿quién podría desear la muerte de Kate Ford? Espero un momento. Los planos. ¿Planos? ¿Qué planos? Los del diseño del ataúd de cristal. Creo que... alguien pudo andar con ellos ayer cuando estaba duchándome. Por supuesto, no tienes idea de quién. No tengo ni idea. Perri, yo... No he hablado con Judy desde la detención. Podría llamarla. Claro que sí. Debe de estar muy enfadada conmigo. Habitación 519. Hola. Hola. Me llamo Mason. Soy el abogado de David Cash. Me gustaría hacerle unas preguntas. Claro. Pasa, por favor. Disculpe el desorden. Estaba a punto de ir a la lavandería. ¿Cómo está David? No, perfectamente. David me ha dicho que los contrató a usted y a su marido hace unos seis meses. Sí, así es. ¿Conocía usted bien a Kate Ford? No, no hicimos ninguna amistad. Pero usted ha trabajado con ella durante seis meses, ¿no? Sí, así es. Digamos que en el fondo no quería conocerla. No creo que fuera la mejor persona del mundo. Se lo digo con toda sinceridad. Anne, me he quedado sin calcete. Te presento al abogado de David, el señor Mason, mi marido Jake Morrison. ¿Cómo está usted? ¿Qué quiere de Anne? Solo hacerle algunas preguntas sobre aspectos generales. Tengo entendido que es usted quien eleva el ataúd sobre el escenario en las actuaciones. Así es. ¿Por casualidad vio si alguien andaba cerca del ataúd antes de que usted lo elevara la pasada noche? La zona de bastidores es una casa de locos. Todo el mundo anda cerca. Especialmente, Jake. Señor Morrison, ¿qué tal se llevaba con Kate? No me llevaba. Que yo sepa, nadie congeniaba con ella. Tenía serios problemas por su carácter. Me han dicho que usted también ha tenido problemas con su carácter. Sí, no dudo en reconocerlo. Le rompió la pierna a un hombre durante una pelea en un bar y estuvo en la cárcel por ello. Y volvería a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Fue por mi hija y eso a usted no le incumbe. Tiene razón. Pero... Si por un casual llegara a incumbirme, ya le avisaría. Hola, ¿Terry Widner? ¿Quién es usted? Me llamo Ken Malansky. Trabajo para Perry Mason. ¿Perry Mason, el abogado? Sí. Soy su secretaria. El señor Widner no está. ¿Qué le trae a usted por aquí? La muerte de esa joven durante el espectáculo de David Katz. ¿Y bien? ¿Grabó usted la representación? ¿Por qué quiere saberlo? Al señor Mason le interesa echar un vistazo a la cinta. ¿Eso es todo? No tengo atribuciones para discutir estos asuntos. Mire, le dejaré un mensaje junto con su tarjeta y cuando vuelva al despacho le llamará. ¿De acuerdo? Estupendo. Gracias. De nada. Sí, eso es precisamente lo que yo le digo. Pero ya conoces a los hombres. Son unos bebés que se ampeitan. Disculpe. Espera un momento. ¿Sí? Me pone con Terry Widner. He olvidado el nombre de un restaurante. Pregúntaselo personalmente. Si se da prisa, podrá alcanzarla. Acaba de salir por la puerta. No entiendo por qué estás tan preocupada. Perry Mason es un abogado muy prestigioso que solo lleva casos de asesinato. La grabación que hiciste no tiene nada que ver con el asesinato de nadie. ¿Entonces con qué tiene que ver? No lo puedo decir. No me gusta verme mezclada en esto. Oye, no estás mezclada en nada, te lo aseguro. Has hecho un trabajo excelente. Te he pagado muy bien y puede que en el futuro vuelva a requerir tus servicios. No te preocupes que ya te llamaré. Ha llegado el momento de decir adiós. ¡Eh! ¡Por favor! Es un coche muy llamativo, sin duda. Hace en juego, señorita Widner. Supongo que ese mamotreto es su coche. Sí, pero no me ha visto seguirla, ¿verdad? No estaría de más que si vistiera más discretita. Oiga, no se ande con tantos rodeos. Ya tengo bastante con mis clientes. Como Max Lemar, ¿eh? Lo he investigado mientras estaba adentro. El mamotreto tiene teléfono. Es un mago, el maestro de David Katch. Él le encargó la cinta de vídeo, ¿verdad? Quizá. ¿Por qué quería grabar el espectáculo? ¿Y por qué quiere ver la cinta el señor Mason? Porque puede probar que David Katch es inocente. Ahora conteste a mi pregunta. Lemar no me lo dijo. Sin embargo, tengo que hacerle una proposición. Lo crea o no, los negocios no me han ido muy bien últimamente. Pues despida a esa secretaria que tiene en el despacho. Es muy mentirosa. Lo que necesito es prestigio. Y quizá el mejor modo de obtenerlo es trabajando para un famoso, como por ejemplo su jefe. ¿Y por qué iba a contratarla? Por lo que pudiera ofrecer. ¿Por ejemplo? Un duplicado de esa cinta de vídeo. Un ataúd y un... Fijémonos en si algo se sale de lo normal. Todo se está desarrollando con exaltitud. Hasta ahora sí. Eso es todo lo que hay. Cuando la vi caer, solté la cámara. ¿No has observado nada especial? Nada, lo siento. Al menos lo hemos intentado. ¿Por qué quería Max Lemar una cinta del espectáculo de Davey? Me temo que eso es información privilegiada, señor Mason. Lemar no se lo dijo. Además eso. Terry, queremos darle las gracias. Tome. Yo no quiero un cheque, quiero un trabajo. Teníamos un trato, me lo prometió. No, un momento, le prometí que le pagaríamos. No le prometí un trabajo. Pues hagamos tabla rasa. Nada a cambio de nada. Lo interpretó mal. Toma, Davey. Échale un vistazo. ¿Quién es Greta Eisman? Kate Ford. Greta Eisman era su verdadero nombre. Se lo cambió hace ocho años. ¿No lo sabías? No. ¿Nunca te habló de su pasado? Una vez me dijo que era de... de Kansas, de Wichita, creo. No, nació aquí mismo, en Colorado, en un pueblecito llamado Hastings. ¿Por qué mentiría? Quizá... podría estar relacionado con su asesinato. Ken, vas a ir en busca de información. Hastings, Colorado. Hastings, Colorado. David me ha dicho... que te trasladas, que no quieres verle. No sé qué decir. Bueno. Hemos estado hablando y... David me ha dicho... Sé que no puedes tener hijos. También sé, por tu comportamiento en las funciones benéficas, que los adoras. Oír... que Kate estaba embarazada, debió ser un golpe duro. No me lo podía creer, Perry. Esa mujer esperando un hijo de Davey. Así de fácil. Yo lo he estado intentando durante años. Es tan injusto... e irónico. Cuando la policía te interrogó, ¿por qué no declaraste lo que habías oído detrás de la puerta? No lo sé. Se podría interpretar que intentabas ocultar el motivo que tenías para matar a Kate. Nunca lo he pensado. En suicidarme sí, pero eso... Intentaba... proteger a Davey. Aún le quiero. Judy... Habla con él. Dale una oportunidad para explicarse. Sare que ha cometido un gran error. Te echa de menos. ¿Y cuándo regresará el señor Aisman? De acuerdo. Muchas gracias. Disculpe. Disculpe. Me llamo Ken Balansky. Soy abogado y estoy trabajando en un caso de asesinato en Denver. ¿En qué puedo ayudarle? Busco información sobre Greta Aisman. ¿Greta Aisman de Halsting? Sí, se fue hace unos ocho años. Lo siento, se ha equivocado de ciudad. Ya, bueno... Gracias. Aún no había tenido el placer de conocerles a todos. Soy Perry Mason, el abogado de David, y me gustaría que vieran una cinta grabada la noche del asesinato de Kate Ford. Como actores y miembros del equipo, puede que vean algo en ella que refresque su memoria y arroje un poco de luz sobre los acontecimientos de esa noche. Verán bien desde ahí. Señorita Morrison, ¿no convendría que se acercase? Oh, no, gracias. No hace falta. Mi vista es perfecta. Ahora que nos acercamos al fin, pensemos un momento en la muerte, no en la vida. Primero conseguiría un ator. Pero no cualquier ator, sino uno adecuado para el sueño eterno en la propia infinitud. ¿Pero qué es un ataúd sin un cuerpo? El suyo es el adecuado. Ahora necesitamos algo de luz. La despedida final. Un ataúd y un cuerpo flotando en el espacio, rodeados de los misterios del universo. a años o encima de la tierra. Así hasta el final. ¿Han notado algo que pudiera ser significativo? ¿Algún detalle? Gracias de todos modos. Seguiré en contacto con ustedes. Es todo. Ha sido muy inteligente. ¿El qué? Que viésemos la grabación mientras usted nos observaba. Quizá debido a mi actividad no se me escapa ningún truco. ¿Entonces tal vez pueda decirme quién asesinó a Kate? Supongo que fue su cliente. Lo siento, pero si usted hubiera oído lo que yo oí, también lo creería. Y en cierta forma le disculpo. Señora Farmer, tengo entendido que su hija pequeña trabajaba en el espectáculo. Sí, Anita era una de las ayudantes. ¿Por qué? He oído que Kate contribuyó a que despidieran a su hija. Y que por eso usted estaba muy enfadada con ella y con David. Pero no tan enfadada como para matarla. Si es eso lo que quiere decir. Quizá no quería matarla. Quizá solamente quería asegurarse de que ella o David no volviesen a actuar. Una cerveza de barril, por favor. Enseguida. ¿De dónde es? De Denver. ¿Está de paso? He venido a buscar información sobre Greta Eisman. ¿Quién? Greta Eisman. Nació aquí. Se fue hace unos ocho años. No la conozco y llevo aquí toda la vida. Imagino que tendrá relación con Henry Eisman, el propietario de la serrería. Él sí vive en el pueblo, aunque no es fácil dar con él. El señor Eisman no tiene parientes. Tenía una hija. ¿Ah, sí? Se metió en líos. No le preste usted atención. Lleva borracho cinco años seguidos. No sabe ni cómo se llama. Vamos, Casey. Débete eso y no molestes. ¿Qué clase de líos, Casey? Si era mejor que hablemos fuera. Vamos. Sacadle, vamos. Sacadle de aquí, chicos. Ven con nosotros. Vamos a que te dé un poquito el aire. No hace falta que les ayude. Ha dicho que Eisman tenía una hija. Y también le hubiese dicho que unos hombrecillos verdes le llevaron a dar una vuelta en su nave espacial. Unos hombrecillos de Júpiter. Me temo que no sé de qué me está hablando. ¿No encargó a Terry Widner que grabara el espectáculo de David la noche en que Kate Ford fue asesinada? No. Por supuesto que no. Tengo entendido que gran parte, si no todo lo que David sabe de magia, procede de usted. Bueno, eso es bastante lógico. Soy el mejor. O era el mejor. Hoy en día la gente diría que David es el mejor. Eso no significa nada. Pero sin duda la popularidad de David ha aumentado, ¿no? Ahora ensombrece la suya, ¿verdad? ¿Por eso registró sus papeles y encargó esa grabación? No fue para ver si le había robado, sino para ver si usted le podía robar algo. Eso es indignante. Señor Lemar, cuando usted vio los planos del ataúd, ¿los memorizó o... sacó partido de ellos inmediatamente? ¿Está usted sugiriendo que tuve algo que ver con la muerte de esa chica? Si David fuera a la cárcel, ya no volvería a hacerle la competencia. Y además... además se habría vengado. Fuera de aquí. O me hará desaparecer... a la calle. Salude al señor Torrens de mi parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Papros! Mañana mismo harás maletas y te irás. ¿Me has oído? Esto no le importa, señora. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vas a escandalizar a todo el mundo! ¡Entra! ¡Vamos! 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 escuchando detrás de la puerta. ¿Y qué? Que escuché detrás de la puerta. Y cuando supe a dónde irías, alquilé el peor coche que tenían. Me puse la peor ropa que encontré, conduje hasta aquí, cogí una habitación junto al vestíbulo y aparecí cuando oí la pelea. Bueno, estoy en deuda contigo. ¿Qué crees que tienen en el pueblo contra Greta Eisman? Te estoy agradecido, pero no necesito un socio. Sé dónde han llevado a ese viejo borracho. ¿Dónde? Dame un incentivo y puede que te lo diga. Somos socios. No es suficiente. Quiero que sea el propio Perry Mason el que me lo diga. Esta noche alguien ha entrado en el camerino de David forzando la puerta. ¿Ah, sí? ¿Quién habrá sido? Como sabe, David hace que todos sus empleados firmen un contrato. Aceptando ser despedidos. Si divulgan cualquiera de sus secretos. Aparentemente, el ladrón solo coció el que usted había firmado. Bromea. Usted figura en la nómina de Delemar, ¿verdad? O por lo menos figuraba la noche en que Kate Ford fue asesinada. No. Esa es la procedencia del dinero que enseñaba esa noche. ¿Por qué estaba usted en casa de Delemar esta mañana? ¿Y por qué robó usted ayer por la noche ese contrato? No sé de qué me está hablando. ¿No? Delemar le estaba pagando por pasarle los secretos de David. Usted temía que saliera a la luz durante el juicio y destruyó su contrato con David para que no le despidiera. Pruébelo. Oh, lo haré, señor Torrens. Lo haré. Y no solo eso. ¿Qué quiere decir? Siéntese. Es de dominio público que le hacía insinuaciones amorosas a Kate Ford. Insinuaciones que siempre eran rechazadas. Siempre. ¿Y? Y un hombre no puede soportar tanto desprecio, ¿verdad, señor Torrens? Un momento. Mire, Max Lemar deseaba vengarse de David. Y usted deseaba vengarse de Kate. Usted conocía bien el truco de la taúd. Era perfecto. Un plan perfecto, ¿verdad? No. Juro que no la maté. Estaba enfadado con ella, sí. Pero no la maté. Tiene que creerme. Hágame un favor, señor Torrens. Pídame lo que quiera. ¿Le gustaría ser testigo de la defensa? Cuando me di cuenta de que no lo seguías para ver a dónde llevaban a Casey, decidí intervenir. De acuerdo. Eres eficaz. ¿Por qué eres detective? ¿Por qué eres abogado? Abogados hay miles, pero mujeres detective, ¿no? Quizá debería haber más. ¿Por qué? Seamos realistas. Un detective privado pasa la mayor parte de su tiempo buscando gente y... o cosas, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, pues las mujeres buscan mejor que los hombres. Eso no lo acepto. Vamos, todavía puedo oír a mi padre diciendo... Cariño, ¿has visto mi cartera? O ¿dónde has puesto las llaves? O ¿dónde está el mando a distancia? ¿Te suena algo? Bien, ¿dónde está ese sitio? De frente y a la izquierda. Enlazados. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Buenos días, Dela. Perry, tenemos que estar en el juzgado dentro de 45 minutos. No te preocupes. ¡Oh, Perry! Dela, quiero que consultes con todos los ópticos de la ciudad. Comprueba si alguien relacionado con el espectáculo de Davy encargó unas lentillas el día de su última actuación. Todos los ópticos. ¿Te das cuenta de cuántos puede haber en una ciudad tan grande? 257. ¡Casey! ¡Casey! Lo reconozco, eres un genio. Anda, abre. ¿Hola? ¿Casey? ¡Casey, vamos! ¡Casey, levántese! ¡Venga! ¡Vaya! Borracho como una cuba. Parece que alguien le ha facilitado las cosas. ¿Habrá por aquí algo parecido al café? Ni café ni comida. Pero sí, hay un montón de cucarachas. Bueno. Como vamos a tener que estar un rato, voy a esconder la furgoneta. Buena idea. Formamos un buen equipo, ¿eh? Demostraré que David Katz mató a Kate Ford con premeditación. Demostraré que aunque es un hombre casado, tenía una aventura amorosa con la víctima. Y la dejó embarazada. Demostraré que cuando la víctima se lo comunicó, él la amenazó de muerte. Y demostraré que tan pronto como se presentó la oportunidad, provocó la muerte de Kate Ford. Una muerte horrible. Esperando que la causa se atribuyera a un fatal y trágico accidente. Demostraré, señoras y señores, que David Katz, además de ser un ilusionista de fama mundial, es un asesino despiadado. Un ilusionista es una persona que realiza ilusiones. Me alegra que el señor Willard lo haya traído a colación. Porque este caso toca el mundo de las ilusiones. Y les aconsejaría que lo tuvieran en cuenta. ¿Qué es una ilusión? Algo que parece ser una cosa, pero que en realidad es otra. De hecho, el señor Willard tiene algo de ilusionista. Va a intentar demostrar que mi cliente es culpable, cuando de hecho mi cliente es inocente. Va a intentar hacerles creer una cosa, cuando la verdad es que es justo lo contrario. Disculpen. Con entrenamiento, señoras y señores, Cualquiera puede realizar una ilusión. El hecho de que una mujer haya muerto no es una ilusión. Pero la idea de que David Katz sea de algún modo el responsable de esa muerte es erróneo y es una ilusión. Y yo lo voy a demostrar. ¿Qué es la idea de que David Katz sea de algún modo el responsable de esa muerte? Continúe, señor Mason. Bien, señoría. Kate Ford fue asesinada durante un espectáculo teatral muy elaborado, planeado tanto para ocultar como para sorprender. Por motivos de tiempo y espacio, es imprescindible para la defensa y para la presentación de pruebas ante este jurado que nuestros testigos declaren en el auténtico escenario del crimen. Por ello, solicito que el juicio se desarrolle en el teatro donde Kate Ford fue asesinada. Señor Willard. Me parece ridículo, señoría, pero estoy dispuesto a realizar mi labor donde se determine. Bien, esta es la petición más insólita que me han hecho nunca. Pero saben que soy partidaria de un juicio rápido y con las máximas garantías para todos. De modo que apruebo la moción y reanudaré la sesión en el teatro Paramount a las 11 en punto. Bueno, intenta que ande más rápido. Oye, hago lo que puedo, ¿eh? Esto no va a funcionar. Se ha bebido más de media botella de bourbon. Es un milagro que no esté muerto. Pues, desde luego, huele como si estuviese muerto. ¡Eh, mira! Está volviendo en sí. Casey, Casey, vamos, Casey, despierte. Casey, ¿se encuentra bien? ¿Quién es? Ken Malansky, nos conocimos en el Salón de la Esquina Dorada. Me habló de Greta Eisman, ¿se acuerda? No, pero quizá con un trago me acuerde. Aquí tiene. Muy huele a café. Es café. ¿Con qué lo quiere? Con un golpecito de bourbon estaría estupendo. Leche. Necesita proteínas. No sé si son ángeles o demonios. Queremos que nos hable de Greta Eisman. Me había dicho que se metió en algún lío. Atropelló a una mujer y la mató. Atropelló. Con fuga. ¿La cogieron? Su padre es propietario de una gran serrería. Cuando él dice que hay que saltar, la gente de Hastings pregunta, ¿hasta dónde? Y cuando ordena que hay que callar, la gente no abre el pico. Así que evitó que la procesaran. La policía ni siquiera le hizo preguntas. Un par de semanas después, dejó el pueblo y no volvieron. ¿Y la gente sigue protegiéndola? Su padre sigue teniendo la serrería. Es lo único que mantiene vivo a este pueblo. ¿Cómo se llamaba la mujer que mató? ¿Se acuerda? Ni siquiera recuerdo su nombre y me lo ha dicho hace dos minutos. Seguro que salió en los periódicos. Este pueblo tendrá un periódico, ¿no? Se llama la voz semanal. Los fríos que me habrá quitado. Pero, bueno, vamos, vamos. Necesitan despejarse. No. Ken, tenemos que salir enseguida. Oye, Casey. ¡No parece que esté dentro! ¡Corre! ¡Venga, vamos a cazar! ¡Oh, Dios mío! ¿Vienen detrás de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la oficina del periódico. Bueno, eso ya me lo imaginaba. Pero ahora, ¿cómo nos libramos de esos tipos? Agárrate. ¡Gracias! ¡Rápido, rápido! ¡Los perderemos! ¡Cállate! ¡Los perderemos! ¿Estás bien? Vaya carrerita. ¿Y usted está bien? No, estoy sabio. Toma 100 dólares, escóndele en algún sitio y reúnete conmigo en la oficina del periódico. Cuando se examinó el compartimento secreto se encontró esta varita. Estaba atascada en la trampilla que hay entre el compartimento y el ataúd, de modo que la trampilla no se pudo abrir. O sea que la víctima tenía que deslizarse por el compartimento secreto antes de que el ataúd fuera elevado y no pudo hacerlo por culpa de esta varita. Exactamente. ¿Pudo haberse atascado la varita en ese lugar por accidente? Protesto. Está opinando sin conocimiento de causa. Retiro la pregunta. Teniente, ¿pudo usted desenganchar la varita fácilmente? Protesto. Es irrelevante. Denegada. Puede contestar, teniente. No, sin ninguna duda. Alguien había trancado intencionadamente con ella la trampilla. Gracias. Nada más. Gracias. Teniente, ¿no reveló su investigación que era bien conocido entre los actores y el equipo técnico que el señor Cash guardaba esta varita en su camerino? Sí, casi todo el mundo lo sabía, señor Mason. ¿Y no es cierto que antes de la actuación ese ataúd de cristal estaba en el escenario accesible a cualquier actor o miembro del equipo? Aparentemente sí. Y usted no pudo encontrar a nadie que viera al señor Cash atrancando la trampilla del ataúd con esta varita, ¿verdad? No, señor Mason. Gracias, teniente. Eso es todo. Así que pudo oírles hablar aunque la puerta estaba cerrada. Sí. Hablaban bastante alto. Los dos estaban muy enfadados. ¿Qué fue exactamente lo que el acusado le dijo a la señorita Ford? No puedo acordarme de sus palabras exactas, pero creo que dijo algo como... Si le dices a alguien algo de esto, lo vas a sentir. ¿Eso es todo? No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su... Su... Voz era... Estaba tan llena de odio que me dio miedo. Así que le dijo a la señorita Ford que haría que lo sintiera. Y seis horas más tarde estaba muerta. Gracias. Señora Farmer, después de que David Cash despidiera a su hija el año pasado, usted tuvo un enfrentamiento con él, ¿verdad? No me acuerdo bien. O sea que no recuerda usted que le dijo al señor Cash algo tan duro como me las pagarás. Oh, se me ha olvidado. Pues varias personas estaban presentes cuando lo dijo. Seguro que si lo dije fue porque estaba enfadada. Usted estaba enfadada con él y le amenazó, ¿no es verdad? No fue una amenaza. Ah, ¿por qué no? Porque no tenía intención de hacer nada. ¿Y cómo sabe que David Cash tenía intención de hacer lo que le dijo a Kate Ford aquella noche? No puedo estar segura. El hecho concreto es que usted se fue antes de que la conversación finalizara, ¿no es así? Sí. No hay más preguntas. Reanudaremos la sesión a las dos. No hay más puntos. No hay más puntos. ¿Qué pasa? ¡Aparca aquí! Tiene que estar en el callejón. Oiga, ¿ha visto a un tipo salir corriendo? No, lo siento. Ni rastro. ¡Vámonos! ¿Cuántas actuaciones hubo el día en que Kate Ford fue asesinada? Dos, una por la tarde y otra por la noche. Así que, ¿el número del ataúd de cristal se representó antes ese mismo día y otra vez por la noche? Sí. ¿Fue la señorita Ford quien se introdujo en el ataúd en la función de tarde? No, fui yo. De hecho, hasta aquella noche era yo la que siempre hacía el número del ataúd. Yo era la que salía del compartimento más rápidamente. ¿Por qué consintió que esa noche lo hiciera la señorita Ford? Lo decidió David. Me pidió que fuera a su camerino después de la función de tarde y me dijo que había decidido que Kate hiciera esa noche el número final. ¿Le dijo el por qué? No. ¿Había pasado algo parecido anteriormente? No, nunca. En definitiva, aquella noche fue la primera y única vez que David Katz lo organizó de forma que Kate Ford se introdujera en el ataúd, en vez de usted. Sí. Gracias. Señor Mason, es su turno. Me reservo el derecho de volver a llamar al testigo y solicito diez minutos de descanso para despachar con mi cliente, señoría. Muy bien, diez minutos. Judy nos ha fallado. Está muy enfadada conmigo. Lo siento, quería haberte lo dicho, pero lo olvidé. Se me fue de la cabeza, Perry, de verdad, tienes que creer. En cualquier caso, tenemos problemas, no te lo voy a ocultar. El fiscal ha expuesto una teoría muy sólida sobre la premeditación, pero Kate me obligó a hacer la sustitución. Pero no tenemos modo de demostrar. Hola. ¿Es usted el director? Gordon Cosner. ¿Qué malanski? El tipo de Denver, ¿no? ¿Qué tipo de Denver? Dice el viejo Aisman que a usted no hay que darle ni la hora. ¿Está en el pueblo? Compré este periódico hará dos años. Lo primero que te dicen en el pueblo es que no contraríes al viejo. Gordon Cosner, Terry Winder. Hola. Por otro lado, yo nunca rechazo una buena historia, para eso estoy en este negocio. Su hija ha sido asesinada. ¿Tenía una hija? Tomó el nombre de Kate Ford y se fue hace ocho años, después de involucrarse en un accidente con fuga. Mató a una mujer. No me digas. Quizá ese accidente tenga que ver con su muerte. Tal vez tenga algo en sus archivos. Están ahí. Sírvase usted mismo. El sistema de archivo no es muy sofisticado. Es más bien una porquería. Oiga, ¿tiene café? Lo necesito. Señor Gats, ¿podría decir por qué decidió que Kate Ford hiciese el número del ataúd sustituyendo a Ann Morrison? Kate me dijo que quería hacerlo. ¿Conoce usted el motivo? Era el único momento en el que una de las mujeres tenía un papel estelar. ¿Y por qué accedió a su petición? Si no lo hubiera hecho, le habría hablado a mi mujer de nuestra relación. De modo que ella le chantajeó para conseguir hacer el número del ataúd. Sí. ¿Cuándo le hizo el chantaje? ¿Al principio o al final de la conversación que mantuvieron? Justo antes de irse. Lo cual explicaría por qué la señora Farmer no lo oyó. Señor Gats, ¿provocó usted de alguna forma que Kate Ford cayera desde el ataúd y se matara? No, en absoluto. David, todavía quiere a su mujer. No podría querer a otra persona. Eso es todo. ¿Desea interrogar, señor Wheeler? Eh, solo una o dos preguntas, señoría. Que sepamos, nadie oyó a Kate Ford pedirle intervenir en el número del ataúd, ¿no es así? No, esa es la verdad. Así que... todo lo que tenemos es su palabra. Sí. ¿Es esa su varita preferida, señor Gats? ¿Su varita de la suerte? Sí, esa es. Usted afirma que perdió su varita de la suerte y que no saboteó el ataúd para causar la muerte de Kate Ford. ¿Es correcto? Sí, lo es. ¿Sólo tenemos su palabra? Sí. Cuando usted se casó con su actual esposa, ¿juró usted amarla, honrarla y cuidarla? Sí, lo hice. ¿Renunciando a las demás? Sí. Reconoce que empeñó su palabra, ¿verdad? Sí, lo hice y falté a ella. Y lo único que espero es que me perdone. Eso le ha quedado muy bien, señor Gats. Es usted un gran actor. Protesto. El señor Whelan no está haciendo preguntas. Se limita a exponer sus propias conclusiones. Sí, acepto. ¿Sabía que Kate Ford estaba embarazada y que usted era el padre? Eso dijo ella. ¿La creyó? Sabía que era posible. Y temía que si su aventura se hacía pública, su matrimonio podría deshacerse e incluso podría afectar a su carrera, ¿no? Sí, es cierto, pero... Así que usted saboteó el ataúd, introdujo a Kate Ford en él e hizo que su muerte pareciera un accidente. ¿No es así? No, no lo hice. He jurado decir la verdad y estoy diciendo la verdad. No hay más preguntas. ¿Quiere interrogar de nuevo, señor Mason? Una última pregunta. Ya se lo he preguntado antes, pero insisto. Señor Katz, ¿mató usted a Kate Ford? No, señor. No lo hice. Señor Whelan. Nada más, señoría. El testigo puede retirarse. Siguiente testigo, señor Mason. La defensa llama a declarar a Paul Torrens. ¿Cuánto tiempo lleva la compañía de David, señor Torrens? Dos años. ¿Y cuál es su cometido? Soy el luminotécnico. ¿Y qué es un luminotécnico? Básicamente me aseguro de que la gente que tiene que verse esté iluminada y que la que no tiene que verse no lo esté. ¿Conocía a Kate Ford? Claro. Y dígame, ¿cómo se llamaba ella con los otros miembros de la compañía? La verdad, yo no diría que se llevara bien con nadie. No tenía muchos amigos. Que yo sepa, no tenía ninguno. ¡Protesto! Que la víctima fuera o no popular entre sus compañeros no es relevante para el caso. El señor Whelan quiere hacer creer al tribunal que mi cliente es la única persona que tenía un motivo para votar a Kate Ford. Estoy intentando demostrar lo contrario, señoría. Aceptaré esa línea argumental. Prosiga, señor Mason. ¿Y cómo era la señorita Ford? Egoísta, vengativa, ruina, ingreída. A pesar de lo cual, usted le pedía que salieran juntos. También era muy guapa. Como luminotécnico, ¿permanecía en un solo lugar durante el espectáculo o cambiaba de sitio? Cambiaba de sitio. ¿Dónde se suele situar durante el número del ataúd de cristal? Me subo a la pasarela, la que está ahí arriba. Desde allí suelo manejar el foco. Así que, cuando el ataúd es elevado por el aire, sobre el escenario, usted no está muy lejos de él, ¿es correcto? Así es. Entonces, ¿por qué no hizo usted nada cuando la oyó gritar? ¿Gritar a quién? A la señorita Ford. Ella no gritó. Pero estaba atrapada. ¿Está diciendo que no gritó ni golpeó los laterales del ataúd? ¿Que simplemente se quedó tumbada esperando la caída mortal? Mire, todo lo que sé es que no vi ni oí nada. Señor Torrense, no tiene mucho sentido, ¿verdad? No sé. Gracias, eso es todo. Señor Willard. No hay preguntas. Puede retirarse. Reanudaremos la sesión mañana a las nueve de la mañana. Perry. Aquí tienes la información sobre las lentes de contacto. ¿Cuántas ópticas dije que ha habido? 257. Has hecho un gran trabajo. Había 258. ¡Sí! 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 ¡Lo he encontrado! ¡Estupendo! Bueno, me voy un momento a la calle. Bien. Voy a recoger mi furgoneta, ¿vale? Ah, ni hablar, ni hablar. No voy a volver a Denver en una furgoneta con la luna trasera destrozada. Prefiero mi coche de alquiler. Pero a mí me encanta mi furgoneta. Es una furgoneta preciosa, pero voy a coger mi coche de alquiler. ¿Puedo hacer una copia de esto? Claro. ¿Es lo que buscaba? Sí, muchas gracias. Arty está aquí. Anda, pégame a mí. No te creo capaz de hacerlo. No te arriesgues, hijo. Déjeme adivinar. Usted es su padre, ¿verdad? Mi hija está muerta. Y el hombre que la mató está a punto de ser castigado. Eso es todo lo que pasa. Ese hombre es inocente. Intento averiguar quién la mató. ¿No quiere conocer la verdad? Quiero que mi hija descanse en paz. No, no. Lo que no quiere es que se sepa lo que ella hizo. Es lo único que le importa. Hacedos cargo de esto, ¿eh, chicos? Vamos a dar un paseito. Venga. ¡Sube! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eres un genio! Lo sé. ¡Has llegado en el momento justo! Lo sé. ¿Diga? Perry, acabo de llegar. Me han dado todos tus mensajes. Judy, nos tenías muy preocupados. ¿Dónde demonios estabas? Durante el día he paseado con los niños y por la noche he conducido hasta que he puesto en orden las ideas en mi cabeza. David está destrozado. Ha sido una suerte que hoy no te hayamos necesitado en el juicio. Ahora sé que tú y David daréis vuestras diferencias, pero tienes que estar en el juzgado por la mañana. Por favor. Perry, allí estaré. Te prometo que allí estaré. Judy, solo quiero que sepas que todos te queremos mucho. Lo sé. Así que Kate, antes Greta, atropelló a esa mujer y continuó sin ni siquiera aminorar la velocidad. Pero ninguno de los testigos pudo identificarla como la conductora. Claro que podía, pero no quisieron hacerlo. Aquí dice que la víctima era de Cheyenne, Wyoming. Iba con su hija a visitar a unos amigos en Gunnarsson. Bien. Esto nos dice quién mató a Kate Ford. Ahora la pregunta es, ¿se puede demostrar? Vamos a intentarlo. Y un poco de magia. La despedida final. Un ataúd y un cuerpo flotando en el espacio. Odeados de los misterios del universo. A años unido. Por encima del tiempo. Señoría, como parte de la demostración de la que hablamos en su despacho, mi cliente volverá a representar el número del ataúd de cristal. Simultáneamente vamos a proyectar lo que se ha marcado como la prueba M de la defensa. Una cinta de vídeo que la acusación ha aceptado como la grabación de la actuación de la noche en que Kate Ford fue asesinado. Como apunté en el despacho, señoría, el Estado tiene continuas objeciones respecto a la pertinencia y fundamento de toda esta demostración. Sus objeciones se toman en cuenta, pero no se admiten. Señoría, ya que necesitamos a alguien que nos asesore técnicamente, la defensa llama de nuevo a David Kach. Señor Kach, continúa bajo juramento. Sí, señoría. Bien, todos a sus puestos. Con la muerte de Kate Ford ha perdido usted una ayudante, ¿verdad? Así es. Señora Farmer, ¿sería tan amable de sustituir a Kate Ford? Bien. Ahora tenemos seis mujeres. Continúe, señor Kach. Jake, arrancamos desde tu entrada. De acuerdo. Primero conseguiría un ataúd. Pero no cualquier ataúd, sino uno adecuado para el sueño eterno y la propia infinitud. ¿Pero qué es un ataúd sin un cuerpo? El suyo es el adecuado. Un ataúd y un cuerpo. Ahora necesitamos algo de nuevo. Un poco. De magia. La despedida final. Un ataúd y un cuerpo flotando en el espacio rodeados de los misterios del universo. A años luz por encima de la tierra. Así, hasta el día. Protesto, señoría. Luce, señor Torres. Señor Mason, esto no es lo que habíamos hablado en el despacho. Siento la impresión que ha causado. Pero le aseguro que está absolutamente relacionado con la demostración. En ese caso, continúe. Mi cliente es tan hábil para hacer que el público se fije en lo que él quiere que dudo que alguien en esta sala se haya dado cuenta de que el señor Malansky ha detenido la grabación. Y la hemos detenido porque nos gustaría que el jurado compare el número de ayudantes que hay ahora en el escenario con las que se ve en la grabación. Una, dos, tres, cuatro, cinco y una detrás del escenario que ha salido del ataúd a través del compartimento secreto. Antes de que este se eleve, cinco mujeres en escena. Observen la grabación. Una, dos, tres, cuatro. Solo cuatro mujeres en escena. ¿Dónde está la que falta, señor Katz? No lo sé. También debería de haber cinco mujeres. ¿Estaban siempre al mismo tiempo las seis mujeres en el escenario durante el espectáculo? No. En realidad, solo durante este número estaban todas en el escenario. Porque era la apoteosis final. Sí. ¿Podría decirnos quién falta? Desde aquí no lo sé. O sea, que si estuvieran más cerca podría distinguirlas. Seguro. Pero con los trajes puestos son exactamente iguales, ¿no es así? Para el público se parecen como gotas de agua, sí. Pero no para mí. ¿Y usted cómo consigue distinguirlas? Por los ojos. La forma. El color. Señor, los ojos de Sandy son castaños. Los de Janet, grises. Y los de Anne, azules. ¿Y los de Kate Ford? ¿Recuerda usted el color de sus ojos? Marrones, tenía. Los ojos marrones. Señoría, ahora quisiera volver a llamar al estrado a Anne Morrison. Usted ha comprado recientemente un par de lentes de contacto, ¿verdad? Sí. Las recogió el mismo día que las encargó. No hubo ninguna prescripción facultativa. ¿Las quería por motivos estéticos? Sí. Para cambiar el color de sus ojos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y de qué color quería tener los ojos? Marrones. Iguales que los de Kate Ford. Señorita Morrison, ¿cómo murió su madre? Ella fue atropellada por un coche. ¿Y quién conducía el coche? No lo sé. La policía nunca acogió a nadie. Fue un atropello con fuga. Pero usted sí descubrió quién fue, ¿verdad? Señor Morrison, ¿podría acercarse, por favor? Siéntese, señor Morrison. Jake Morrison. Jake Morrison. Es su padre, ¿verdad? No su marido, su padre. Es su padre. ¿No estaba su padre, Jake Morrison, cumpliendo una condena por agresión en el momento del accidente? ¿No fue por eso por lo que usted pasó varios años entrando y saliendo de orfanatos? ¿No llegaron a odiar a usted y su padre a la mujer que destrozó sus vidas? ¿Y no era esa mujer Kate Ford? No, mire a su padre. Míreme a mí. Se enteraron de que Kate Ford trabajaba para David Gatt. Y fingieron ser marido y mujer para que Kate no supiera quiénes eran cuando finalmente consiguieron un empleo en el espectáculo de David. Y esperaron, ¿no es así? Esperaron. Así como Kate Ford quedó impune tras matar a su madre, usted quería quedar impune después de matar a Kate Ford, ¿no es así? No. Cuando usted oyó que Kate haría aquella noche el número de la taúd, vio clara la oportunidad. La vieron los dos. Su padre asesinó a Kate con sus propias manos. Con sus propias manos. Le partió el cuello. Después colocó su cuerpo en el compartimento secreto y esperó su señal. Cuando se la hizo, llevó el ataúd al escenario como era habitual. David, confundido por las lentes de contacto marrones que usted llevaba, la introdujo en el ataúd pensando que era Kate y cerró la tapa. Usted se deslizó por el compartimento secreto y después metió el cuerpo de Kate dentro del ataúd. La varita que usted había robado del camerino de David la utilizó para atrancar la trampilla. Usted salió del compartimento a través de las cortinas, esperó hasta que todas las miradas estuvieran puestas en la taúd que se llevaba y entonces volvió al escenario. Anne Morrison. Pensó que todo el mundo creería que usted era Kate Ford. Pensó que nadie sospecharía que era usted cómplice del asesinato. Del asesinato de Kate Ford. Déjela en paz. Ya he sufrido bastante. Y un niño mató a Kate. Señor Ian. Señor Mason, puede solicitar el sobreseguimiento del caso. Solicitamos el sobreseguimiento, señor Ian. Señor Willard. El Estado no tiene... ...ninguna objeción. El caso queda sobreseguido. Damos las gracias al jurado. Ujier, por favor, ponga a estas dos personas bajo custodia. Me alegro de verte. Yo también. Yo no habría caído. Nosotros los magos nunca revelamos nuestros secretos. De verdad, Perry. Te estoy muy agradecido. Y yo. ¿Sí? ¿Sí? Iremos enseguida. ¿Judy? Durante las largas conversaciones que he mantenido con David, me ha dicho que planeabais adoptar dos niños. Bueno, pues aquí los tenéis. Vuestro sueño hecho realidad. Kevin. Sarah. Ya conocéis a Judy. Ahora quiero presentaros a alguien que os va a dar todo el amor del mundo. Kevin. Sarah. Este es David. David. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!